La calidad incomparable, el profesionalismo, la elegancia de la empresa musical, los guaychugos El Perú, y ahora, he roto una botella en mil pedazos, así está mi amor, he hecho pedazos, mala mujer Y la gana marca bonito, oye, Wilson Gutiérrez, la gente de Lima, un abrazo, con cariño Y la mano hacia arriba, arriba, ando para arriba, ando para arriba, ando para arriba, ando para arriba Ando para arriba, ando para arriba, ando para arriba, ando para arriba Y te canta Chitero He roto una botella en mil pedazos, así está mi amor, he hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré mi desengaño Yo que la amé, yo que confié, sin condiciones, destino cruel, ahora mi amor, está hecho pedazos Y la mano hacia arriba, ando para arriba, ando para arriba Quinto aniversario Para la gente de Chimbote, buenas manitas arriba Para los amigos de la casita de mi chaja Charles, con todo cariño, esa mala esposa Buenas Charles A lo que sigue Oye Como lo baila, carita, o eso Para Caribero, el matador Abrazo Molera, con cariño Un abrazo Para la familia Salmina Presente de la igreja aniversario Muchas gracias, gente Salmina Enrico Májate Transportes Abrazo Claro que sí Me roto una botella en mil pedazos Fuerte, fuerte, fuerte Así está mi amor Mi cosa Hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono Así calmaré Mi desengaño Yo que la amé Yo que confié Sin condiciones Destino cruel Ahora mi amor Está hecho pedazos Esa bailadita ¿Cómo nos cerrarías? Arriba Lili Ferrar Eira Le ruego a Dios que me haga olvidar A esa ingrata que me engañó Porque ahora tengo un nuevo querer Porque ahora tengo otra mejor ¿De qué? Le ruego a Dios que me haga olvidar A esa ingrata que me engañó Porque ahora tengo un nuevo querer Porque ahora tengo otra mejor ¡Eso! Esa mano, arriba, arriba, arriba Palma, 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 palmas Vamos, mi gente Trujillo Dilo Vamos zapateando Vamos zapateando Vamos zapateadito 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 Así Y muévete, 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 muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete Baila que baila, baila que baila que baila que baila Cosa que cosa, cosa que cosa Guapa que guapa, guapa que amor Dándole la puerta, dándole ya ¡Ahí! 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 Para las amigas de Aira ¡Un abrazo! ¡Y todas que te la esperanza con cariño! ¡Ahí que rico! ¡Cachetador! Para mis amigos de Contrada Transporte Carvajal ¡De I.N.L. ¡Aquí la Carvajal Gacío! ¡El aplauso! ¿Dónde están los solteros? ¡Ansala Manosito! ¡Area Soltero! ¡Ansala Manosito! ¡Ahora Manosito! ¿Ahora Manosito?